¡Suscríbete al canal! Dígame usted si sirve para amar o si lo tengo que trasplantar. Dígame usted si sirve para amar o si lo tengo que trasplantar. El día que yo la vi, ni siquiera me miro, tan cerca pasó de ti. Mi corazón se paró, el día que yo la vi, ni siquiera me miro, tan cerca pasó de ti. Mi corazón se paró, señor doctor, míreme usted, mi corazón no marcha bien. Doctor, doctor, le pido por favor, algún remedio para mi corazón. Dígame usted si sirve para amar o si lo tengo que trasplantar. Dígame usted si sirve para amar o si lo tengo que trasplantar. El día que yo la vi, ni siquiera me miro, tan cerca pasó de ti. Mi corazón se paró, señor doctor, míreme usted, mi corazón no marcha bien. Señor doctor, míreme usted, mi corazón no marcha bien. La 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 la